Nacido y criado en el campo, Rodrigo trabaja todo el día al cuidado de sus inversiones que con esfuerzo ha logrado obtener. Reconoce que en los tiempos actuales, sin embargo, dedicarse a la ganadería o producción de leche no es fácil. La verdad está pésima. Hay mucha competencia desleal, entra mucho producto al país importado y todo subsidiado en los otros países. El precio de la leche está pésima. Tienes que tomar en cuenta que yo tengo, para producir un litro de leche, a mí me cuesta 120 pesos. La industria me paga a mí 205, 210 pesos al litro, entonces lo que gano por litro de leche es muy poco. Pero dentro de todo este escenario negativo surgen iniciativas innovadoras que pueden significar un ahorro en materia de energía. Aparece un programa entonces para aprovechar los desechos orgánicos y la orina de las vacas lecheras. Un grupo de agricultores en el sur cuentan con instalaciones como las que posee la productora Recy Reynike en su predio ubicado en Purranque. Y la producción de purines se capta en los patios, de espera de las vacas antes de la sala ordeña. Y todos los días se lavan los patios. Y esos purines que se generan, la mezcla de agua con la bosta de las vacas y la orina, se van directamente a un sistema de decantación. Posteriormente el sistema de decantación ingresa en la fase líquida al biogistro primario que está al fondo, un biogistro grande. Y la verdad las cosas que beneficio tanto para el bolsillo como para todos los que co-vivimos en el sistema. Porque vivimos en un espacio limpio, sin olores, sin grandes, digamos, disturbios. Y además de eso nos baja la cuenta de la luz, que es lo que más nos ha bajado en este momento. El programa nace el 2014 y fue postulado a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Al año siguiente se inicia en regiones de Chile. La verdad es que es una iniciativa, es una tecnología que es bastante, bastante incipiente en el país. Entonces de acercarnos a ello y de hacerles llegar un poco la información de qué se tratan los eventuales beneficios que podrían recibir, tanto económicos como sociales como medioambientales. Y a la fecha tenemos 80 productores que manifestaron interés. Tanto por el tema de cómo mejoramos medioambientalmente lo que estamos haciendo, o cómo generamos alternativas de energía que puedan hacer más sustentable económicamente la producción de leche. También cómo toda la ventaja medioambiental que ésta produce. Bueno, los beneficios son ahorro. Este campo tiene una energía eléctrica muy cara. Y partiría haciendo esa base, digamos, producir energía para ahorrarme ese costo, que yo todos los meses estoy pagando una cuenta de energía de 800 mil pesos. Y generar, necesito agua caliente para limpiar la sala, porque si no se pega la leche y trae muchos sólidos, que se pegarían en los tubos, entonces necesito agua caliente. La iniciativa cuenta con el apoyo de Corfo e incluso un grupo de productores tuvo la oportunidad de conocer experiencias internacionales de cómo se aplica el sistema. Actualmente en la región de los ríos y la región de los lagos existen 15 biodigestores. Cada día está creciendo el entusiasmo de los agricultores por tener esta tecnología, que no solamente es para una mejor producción, sino que también para el respeto del medioambiente. En la región de los lagos, el informe de Roberto Molina, Alejandro Vázquez, Tele 13. Gracias.